Estamos en el Real Club Náutico de La Palma, en el segundo encuentro de escritores en honor al poeta Félix Francisco Casanova y acabamos de asistir al recital de Juan Carlos Mestre, poeta, artista visual y, como hemos podido ver hoy, un juglar del siglo XXI. Un hombre que ha recibido numerosos premios y con una larga trayectoria literaria. Le agradecemos mucho estos minutos. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, soy yo el agradecido. ¿Piensas que estos encuentros en los que has participado hoy ayudan a que se promueva la lectura o que finalmente terminamos leyéndonos solo entre los autores? No, yo creo que todo contribuye, toda apuesta por la inteligencia, por la lectura, por el arte, en suma, por la palabra, ¿no?, como constructora de destino en la sociedad contemporánea, tan menospreciada, ¿no?, porque pareciera que en los tiempos actuales la palabra carece absolutamente de valor, cuando es el pilar fundamental de un proyecto espiritual, acaso el más importante que ha habido a través de la historia de las civilizaciones. La palabra como un constructor imaginario que hace que la rueda civilizatoria siga avanzando hacia esa zona siempre de desafío y de utopía, la palabra que es el elogio, el refuerzo de la dignidad humana, ¿no?, la palabra que dialoga y la palabra que fundamentalmente resiste a los males y a las penurias de la época con la siempre desafiante verdad de su encargo, ¿no?, la de ayudar a construir la casa de la verdad y no a destruirla. Aunque eres un hombre polifacético y talentoso, principalmente veo que te has dedicado a la poesía, por lo que he podido leer, y he oído repetidas veces que la poesía está en decadencia, que no se lee o que no se entiende, ¿crees que es así? No, no creo que sea así, lo que está en abierta decadencia es el sistema de valores que pretende amparar el actual sometimiento a esta sociedad en la que solo los valores económicos parecen ser el constructor configurante de la sociedad. Nunca podrá estar en crisis la imaginación y la conciencia que desafía el porvenir de los pueblos, ¿no? Decía Holderlin que todo lo que existe fue alguna vez imaginado, y los poetas imaginan a través de la poesía los amplios horizontes significativos del porvenir que van desde, para unos, desde la construcción de su ideal belleza hasta la profunda investigación de lo que significa el lenguaje, ¿no?, como estructura de pensamiento en la sociedad contemporánea. Y también todo aquello que cada poeta funda, funda como sueño pendiente de ser soñado a través de la revelación de sus palabras, a través de la intuición que nos pone en contacto con una súbita ancestralidad en este gran desafío que es contribuir a la repoblación espiritual del mundo, ¿no? He leído recientemente que has dicho que la poesía no es literatura, sino que como Gamoneda es un proyecto espiritual. Todo proyecto tiene un objetivo. ¿Qué objetivo tienes tú con tu poesía? Bueno, la verdad que yo me dedico a escribir desde que tengo uso de razón o desde que perdí la poca razón que aún tenía, pero es un encargo que nadie me ha hecho, y de ahí lo apasionante de su desafío, ¿no?, el entregar la vida a una conducta que no a una normativa. Las palabras de la poesía son las palabras en la conducta del pensamiento, ¿no? Son actos de resistencia al mal, son elaboraciones críticas que allí donde hay un poeta funda un acto de desobediencia crítica frente a la costumbre, frente a esa esclerosis de lo que sigue siendo siempre igual y que es aquello que genera las grandes grietas de sufrimiento en la sociedad contemporánea. No es que la poesía sea un bálsamo, no es que la poesía sea una propuesta revolucionaria que transforme las grandes estructuras sociales, sino que su acción está en esa zona invisible del pensamiento donde la palabra que perdura en el tiempo también atraviesa las conciencias de su época para configurarse posiblemente en el más bello de los desafíos que puede tener una persona ante la responsabilidad de su sociedad. He leído también recientemente que no te gusta dar consejos, que crees que los consejos son para la psicología, pero yo quería pedirte, porque creo que un autor consagrado como tú puede enseñarnos muchas cosas, sobre todo a los autores noveles, si tienes algún consejo o consideras que hay algún secreto para el éxito, dado que hay mucha gente talentosa que nunca consigue destacar o darse a conocer o hacer conocer su palabra. Pues un par de cosas. Primero, yo pertenezco a esa tribu de los que ha renunciado a ejercer todo tipo de autoridad artística sobre los demás. En primer lugar, porque no la tengo, y segundo, porque no creo en la autoridad artística de nadie sobre nadie. Lo segundo que quería decir exactamente es que yo creo que hay una forma de éxito que puede confundirse fácilmente con el más absoluto de los fracasos. Quiero decir con esto que los poetas no somos caballos de carrera que lleguen a la meta unos antes que otros y los premios carecen de absoluta importancia. El éxito está completamente reñido con la actividad espiritual de la poesía. No, son categorías que no entran en la valoración ética en la que tiene que situarse. Sí, ese proyecto espiritual relacionado con la fundación de un acto de conciencia, porque la poesía es la conciencia de algo de lo que no podemos tener conciencia de ninguna otra manera, sino se haría de otra forma. Entonces, yo creo que ampliar los significados del porvenir tal vez sea una de las tareas del poeta que con su palabra, la palabra que ha sido hecha para ayudar a construir la casa de la verdad y no para destruirla, intenta generar un espacio en el que no solo hay una casa de huéspedes para todos los sueños pendientes de ser soñados, sino también un lugar de alianza con los humildes, con los desesperados, con aquellos que en los límites de la razón son los enamorados, los profetas y los que sueñan con las grandes transformaciones del porvenir frente a la crueldad y la ignominia de las guerras y el sufrimiento y el dolor humano, que algún día será abolido como hoy es abolido ya en la gran aspiración legítima de las utopías del sueño. He leído que les dijiste en uno de los talleres a tus alumnos, no hagan caso de nadie. ¿Querías decirles que debían creer en sí mismos y confiar en lo que hacían? Bueno, quise repetir un pensamiento de mi amado John Kitz cuando decía no os importa el saber, yo no tengo ninguno. Ha llegado el tiempo profetizado por Lorca en que la música mala gustaría muchísimo, comentaste en otra ocasión. ¿Crees que podría pasarle lo mismo a la poesía? Bueno, yo creo que ya está pasando, sí. Lorca dijo eso de viva voz a Gerardo Diego en la antología de los años 30, la fundadora, la histórica antología que dio origen en la generación del 27, en términos críticos. Llegará el día en que la música mala guste muchísimo. Bueno, también ha llegado el tiempo en el que la... no diría la mala poesía, porque lo que es mala poesía no es poesía, porque la poesía no es buena ni mala, es poesía. Y cuando sucede es exactamente la presencia súbita de una lejanía que se hace presente como testimonio heredado de todas las voces del pasado y también como una intuición del tiempo futuro, como una nostalgia de porvenir. Yo no creo en la buena o mala poesía. Hay una forma de expresión literaria que intenta hacerse pasar por poesía que posiblemente sea aquello que tan graciosamente Alex Gisbert llamaba textos llenos de manteca. No había tenido el placer de presenciar un recital tuyo y realmente me has fascinado, como creo que has fascinado a todo el público esta noche, porque decían, te susurro lo que comentaban entre bambalinas, que cualquier cosa en tu voz sería maravillosa, que tu sola voz hace poesía. Realmente te felicito, te felicitamos por estos recitales, por toda la obra que tienes, que es muy bonita, y esperamos que sigas cosechando mucho éxito y que sigas teniendo la acogida que hoy has tenido en este recital. Muchísimas gracias por vuestra delicadeza y hospitalidad. Gracias, buenas noches. Juan Carlos Mestre, un poeta leonés que ha cruzado todas las fronteras con sus versos, porque Juan Carlos ha demostrado que no es un poeta cualquiera. Juega y pinta con las palabras con la misma facilidad con que dibuja, porque él es mucho más que un poeta, es un artista visual, y lo demuestra hasta en sus dedicatorias, que realiza en acuarela y con esmero para sorpresa de sus lectores. Autor de varios libros de poesía y ensayo, con muchos de ellos premiados a lo largo de los últimos años. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Castilla y León 2017 en reconocimiento a su polifacética producción, marcada por la originalidad y la imaginación. Juan Carlos declaró que confía en que estos premios sirvan para dar visibilidad a su constante lucha por los derechos civiles y por aquellos que no tienen derechos, en pos de unos principios humanistas que en su opinión son los que sostienen la realidad. En el ámbito de las artes plásticas, ha expuesto su obra gráfica y pictórica en galerías de España, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Hemos tenido la ocasión y la suerte de presenciar la puesta en escena de un artista que nos retrotrae a tiempos muy lejanos por el uso de su instrumental tibetano e hindú. Una presentación que no dejó a nadie indiferente. Su declamación, su ritmo acompañado de esos acordes cuasi espirituales hicieron vibrar al auditorio convirtiendo la poesía en toda una experiencia para los sentidos. En la distancia corta pudimos comprobar su calidad humana, su cercanía y su compromiso social. Su discurso cautiva, porque habla como han podido observar de un modo elocuente y con profundos y cálidos pensamientos. Juan Carlos Mestre entra en ese selecto grupo de personas que acercan al mundo actual las reminiscencias de antiguos trovadores y que alcanzan con su arte los corazones del público presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!